Hola amigos, bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a hacer la degustación de dos cervezas que hemos encontrado ¿Dónde fue en TOTUS o en Plaza Bea? Plaza Bea En Plaza Bea Estamos ahorita haciendo la ruta de la cerveza y vamos a probar todas las cervezas que pueda el alcance de nuestro bolsillo Y hemos comenzado con esas dos cervecitas que nos parecen un poco extrañas Por un lado, esta que cuesta más o menos 6 soles 80, casi 7 nuevos soles Que es de la Candelaria Trigo Citus Una cerveza peruana hecha netamente en el Perú Con un envase muy bonito y tiene 5,1% de alcohol Acá en el final vemos la vicuñita que sale más en Perú Y esta es tradicional de, no sé, de alguna parte del Perú que es como la Diablada más o menos Pero el diseño está muy bonito, casi 7 soles Por otro lado, encontramos a la cerveza Kutzmann Kutzmann Que es, esta cerveza netamente es, bueno, hemos visto que la hacen en Chile, en chilena Y dice sesión IPA, lo que nos da bastante intriga porque no sabemos más o menos de qué tiene Una de estas dos tiene en los ingredientes Por ejemplo, en la Candelaria podemos encontrar que tiene agua, trío, malteado, cebada malteada, lúpulos, cáscara de naranja, cáscara de limón peruano Semillas de culantro y levadura de cerveza, de cerveza, cervecera tipo AL Entonces, bueno, se ve bacán Y esta pues que es netamente chilena, es una cerveza Kutzmann Está media rarita, no trae los ingredientes, contiene agua, malta, lúpulos, levadura y derivados de cebada Así que, vamos a degustarlas Bueno, vamos a comenzar a servir las dos cervecitas, una en cada lado ¿Tú con cuál quieres comenzar? Primero con la peruana Vamos a comenzar con la Candelaria No es, no es de Bacus, no es de Bacus Para dejar en claro ¿Qué tal huele primero que todo? Las impresiones, primeras impresiones Huele como... A cerveza Como no, pues, huele como la cosqueña de trigo Ya Bueno, pues, porque por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos, vamos a ver, vamos a ver Vamos a darle una puntuación Miren, no sabe servir cerveza, así no se sirve Así se sirve A ver, queremos ver más o menos el color Eh... ¿Está dentro de lo normal? No, es un poquito más... Más... Amarilla Más amarilla, ¿no? La de trigo de cosqueña es un poquito más... Eh... Medio más anaranjadita Más amarillo Ya También vamos a servir la otra Sirve la otra Para ver qué diferencia tienen en su color La verdad son... Las dos son... No me... No le pongo tanta fea Cervezas normales Yo creo... Yo quiero probar la verde más Miren, miren Bueno, van por ahí El color es... No Yo siento que la... La chile... La cerveza que es de chile La cerveza que es chilena La Cusma Es un poquito más cristalizada Vamos a ponerla Más parecida a... A la pi... A la cristal Sí, a las clásicas Es más parecida a la cristal Y esta es un poquito más parecida A las artesanales Obviamente es una cerveza artesanal Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a probar Primero vas a comenzar tú probando Y nos vas a dar las impresiones De la cerveza peruana La Candelaria A ver... A ver... A ver... Ella que es borracha neta Me gusta la de trigo pero... A ver, a ver... Primero que todo ¿Qué tan amarga es la cerveza? Del 1 al 10 8.5 Muy amarga es Sí, es bien amarga Bueno Muy amarga para ella He probado la de trigo de Cusquilla Y siento que más obesita es la de Cusquilla Bueno, hay que tomar en cuenta también Que las dos cervezas están sin helar Las hemos querido probar sin helar Para sacarle el mejor sabor Y algo más que tengas que decir sobre esa cerveza Siento que es un poquito fuerte, ¿no? Sí, es que porque tiene 5.1 también de volumen de alcohol Listo Ahora vamos a pasar a la cerveza Cusma Que es netamente chilena Y vas a degustar A ver... Dale, dale... Prueba, prueba con todo ¿Qué tiene? Demasiado fuerte Demasiada amarga Ya, bueno... Ahora, eso es lo que yo tenía Lo que yo tenía una duda Es donde dice sesión IPA Eh... Estas... Las IPA Naturalmente, bueno Yo les hablo de Estados Unidos En Estados Unidos Son las cervezas que tienen casi el doble de alcohol De lo que tiene una cerveza de lata normal Pero como podemos ver aquí Tiene 5% De porcentaje de alcohol Así que Me parece muy rara Pero bueno ¿Qué tiene? ¿Qué es? ¿Huele feo? ¿No te gusta? Huele... Huele como a una frutita A ver, vamos a ver Ah, son así Son IPA Son IPA Ya, bueno Más adelante voy a explicar Esa parte de la cerveza Que son IPA A ver, antes de que te vayas ¿Cuál eliges? ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál recomiendas? La peruana La peruana ¿Por qué? Amarga menos Y es un poco más ove que la otra Bueno No me gusta el olor de la otra En precios están similares Así que ella se queda Con la candelaria Y la ganadora para ella es la candelaria Vamos a probar Y vamos a ver qué tal Listo amigos Ahora sí me tocó a mí De gustar estas ricas cervezas Y vamos a probar Vamos a comenzar primero Con la candelaria Que es May in Peru Está muy suave Está muy suave No es tan espumosa Como las otras cervezas Y podemos darnos cuenta Aquí en la simple imagen Pero Está rica Está rica Está rica Vamos a probar ahora La que es De la La cerveza Ya me emborraché La cerveza Cusman Que es De Chile Y que es Sesión IPA Si ustedes saben Realmente Qué significa Lo que es Sesión IPA Déjenlo en los comentarios Yo tengo alguna Rara idea Rara idea De lo que es Sesión IPA Porque yo he tomado Cervezas con Sesión IPA Y son muy amargas Y son prácticamente Tienen el doble de alcohol De lo que tienen Las cervezas normales Vamos a probar Si es un poco más amarga Esa sabor es normal De la que viene Con sus características Que es Sesión IPA Es normal No es nada De otro mundo Pero Para tomarla Relajado Y todo esto Creo que No es la mejor Entonces Directamente yo diría Que por una cerveza Más suave Yo siempre me he orientado Por las cervezas Más suaves Me gusta La Candelaria Pero Si decimos En lo que marca El sabor Creo que Cusman Se lleva La distinción De sabor De toda la cerveza Comparada con La Cristal Con la Pilsen Y con todas las cervezas Que existen Acá en el Perú Esta si Tiene mucha diferencia Para el que le guste Está bien Pero está muy amarga Después de un rato Que pasa la cerveza Te queda un sabor Muy amargo Aquí en la garganta Y bueno Al final de cuenta Creo que si Me quedaré con la Candelaria Porque es una cerveza Más suave Que después de tomarla No te queda este amargo Tan inmenso Que hay en esta cerveza Y es por eso Que la ganadora El día de hoy Va a ser La cerveza Candelaria De trigo De trigo Citrus Una cerveza Artesanal Peruana Que cuesta Prácticamente 7 soles Van la IA Creo que incluso Esta cuesta 50 céntimos Más que esta Y en cantidad Pues Esta trae más 470 milímetros Esta trae 355 milímetros Mililitros Mililitros Ya está haciendo efecto El alcohol Ya Y por eso Que la ganadora ¿Concuerdas conmigo? ¿No concuerdas conmigo? Sí Bueno Ella también quedó Que la ganadora Es la Candelaria Así que Para un próximo evento Pondremos a prueba La Candelaria Y otra cerveza Que no sea Del Perú Suscríbanse al canal Si les gusta el contenido Y denle like Nos vemos Hasta la próxima Mis amigos